Ok Ok Veni, nada más te saludas Y lleva la linterna Ahora estoy en el juego Borré un archivo ahí que Esperemos que sea ese que me está jodiendo Veni papi te pongo así la linterna No tengas miedo, si no existe nada Estoy aquí No existe los fantasmas No existe nada Lo que tengo que tener miedo es no chocarte Van a empezar de nuevo Si Solo no chocarte Eso No existe los fantasmas, nada Dale Dale ¿Enviaste ya? Si, te mandé tu coche Ok Vamos a ver que no se cierra esto Hasta ahora no me aparece nada Dale 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 vos Si no hay nada Tampoco está la gata ¿Viste? Claro Facu Hacés así, te apurás Camilás rapidito Rapidito Mirá Dale 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 La puse Pulk Ok Facun Me suena Facundo Facundo Me suena a alguien con lo siguiente Hasta ahora no se está cerrando Bueno Bien Vamos bien Javi A veces que no podemos jugar ¿Pudiste, Javi? Parece que sí Están cargando, no sé Vamos a ver Es mi señal La camiseta tirana, mala onda No, no Esperá que me saltó un cartel de MSI Un segundo, lo cerré Creo que solo Es un cartel Sí, no, es que es un archivo Uy, me sacó de la puta madre A ver Ah, no estoy de nuevo, pará Maldita sea con Steam Después de esto voy a tener que borrarlo y volverlo a instalar Y ver, a ver, qué carajo Ojalá que podamos jugar Sí, no, me sacó, pero volví Me sacó de nuevo, pero volví, estoy acá Sí, quiero que pique la pantalla Está buena la pantalla Están distintos los zombies y todo A ver, a ver, estoy aquí Yo no estoy todavía, estoy cargando Estoy aquí, viendo Estoy viendo, al menos no se cerró Y sigo aquí, no se cerró Así que creo que funcionó Bien Ok, estoy aquí Te voy a poner, viste cuando ponés la flechita Ahí avanzó Cuando le ponés la flechita, a ver si se mueve Bien, está bien Sí, estoy acá Estoy acá ya No se cerró Era ese archivo Había un archivo DLL que me estaba jodiendo Lo borré Lo bueno que te dice cuál es el que te está jodiendo Por eso estaba buscando en Windows Y encontré los archivos del juego Y lo borré Y no sé, puedo jugar Perfecto Espero que, sí, pero ahora después tengo que probar después si los demás juego también no me da problema o no Después ya tengo que probar supercampeones y todo eso, a ver que no me dé problema Pero al menos este juego, ahora estoy acá, estoy jugando Si no me saca al final, eso sería bien mío Entra, entra Bueno, Facundo, ¿alguien lo conoce o es uno que se metió nomás? No, se metió nomás Ven, escuchan audio, que esto tiene audio supuestamente Ah, dice hola Facundo Sí Ah, le dice que todo ¿Cómo lo escribís? Argentina, bueno, perdena Jajaja Dale, vamos, empezamos ¿Cómo lo escribís? ¿Cómo lo escribís? Eh, con la I, Y ¿Con la Y? No, no, no Creo que sí, Y No me hace nada, vos Bueno, jugá algo ahora Vamos a jugar Le devuelo a decirle que ahí, vamos Jajaja Ahí puse yo Jajaja ¿Cómo lo apreté? ¿La Y? Pero a mí no... La Y te sale un chaca ahí, ahí le escribió Si, no, a mí no... Bueno, pero no quiero insistir porque capaz que apriete y después me saca ¡Ah, la mierda! Disparó No dispará a nosotros, no me da miedo La Y dispara Debes saber que está con su arma a revés Eh, no tiene gracia A recibir ¿Viste que las caras, los hombres, los jefes, ya que están en tu lado? Si, lo que trato de ver, ah Si, están mejor Si, están mejor ¿Viste? Y la sangre salpica mejor Tiene más gráficos Tiene más gráficos Tiene más gráficos Si, lo dice, esa sensación Ayudó Vamos a ver cuando venga Ah, mirá, y hay cosas más zarpadas Mirá el venado muerto acá Qué asco Aquí hay un arma ¡Ya! Se acerca Uy, cuero animales Detrás de ti ¡Ah! ¡Hazte, quieto! ¡Ah! ¡Me da el hueco! ¡Me estáis aquí! ¡Vamos, quieto! ¡Ahí se da un monstruo! ¡Hame una avioneta! ¡Uy, me agarró un maldito este! ¡Este! ¡Este! Se da un monstruo manto acá yo aparezco uno de... ¡¡Larraga!!! Es bien, alcanza a hacer tanto duro, no hay que darme unmayante ah, viene.... ¿Qué es eso? Hay una especie de condimento raro Lle XX ¿Cómo viene eso? siempre me pasa bien, cuando voy a tomar una buce tengo que cargar ¡Estás pegando! Malvita se... manga del... Estás zarpado vos, así empezamos La misma... Vámonos Ahí abajo Abajo El amigo se fue allá Si, se fue solo allá Tenéis que ver esto ¡El Joker! Oh, algo pareció un Joker, ¿qué carajos eso? No, cambiar Cambiaré los hombres Si, no, cambiaron todo Oh, Botiquín Este no necesita... Ahí va, que agarre Ahí pone Cuando yo estaba acá solo Estaba acá la Witcher Ahí donde está el Botiquín, estaba la Witcher Que ese Facundo agarre el Botiquín Que anda jodido Ahí se la agarró Ok, vamos Más de lento Vuelo Ahí se fueron para allá ¿Qué es esto? Mirá hay cosas nuevas Mirá podés para recargar vos Ahí acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, se me lleno de zombies, vos Algo ¿Qué es esto? Algo 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 Es una casa vos, es una casa de entrada Ay, agarró, agarró Uy Suban, suban Vengan acá arriba vos Zombie, placa, ahí está, ácido, ácido Cuidado Cúbreme, voy a curarme Ah, llorona Vamos, vamos a la derecha A la derecha A la derecha Maldito zombie de mierda ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? Ok, vamos para allá Ella jugó esta pantalla Se le pone a pegar eso Se le pudo ¿Él está jugando o está haciendo algo? Eso ya no, que le voy a disparar No, no Algo me agarró El lengua El lengua Javi Cuidado que van a venir una cantidad de zombies Esperá, ¿Quieres romper eso? Esperá Que se aleje ¿Hay que romper eso? Tirale con la rafa vos Ay Javi, atrás Ayúdame atrás Javi Me agarró el Hunter Vos Nos hablaste, se me la guió ¿Abrío? Que demás, que es eso? Toca eso en la computadora Que te dice Te da un gancho, viste que tengo un gancho Ah, de más, vámonos Te lo juro Dale ¿Lo agarraste? O algo ahí? Si No, no, no Abra la compu Mi arma Hay armas Ahí viene el Shoker ¿Viene? ¿Se escucha? Si No mierda estaba Ah, acá viene Maldito hijo de madre Yo soy hijo con Ryder vos Vámonos acá, vámonos Vámonos acá, estamos muy... Si ¿Eh? Dios mío Si No veo nada, no veo nada No veo nada, estoy disparándole el otro Uy, todo Manuel era jugado Vos vámonos de acá, vos Estamos regalados Demoramos mucho Vámonos Ay, me escupió vos El shock es falso Vos vámonos Venga por acá vos Corra Me está escupiendo el shock es falso No sé dónde están Cuidado los autos vos Vámonos Ojo Vámonos 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 ¡Vámonos! Cuidado el auto Si, me amablezcan a facu ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡No! 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 Un amigo, uno amigo, eh Camarón ¿Viste que hice? ¿Qué carajo? Maldito soy ¡Vos, cocho! Curate Si Ah, si, mirá, tengo tres Si, no, yo estoy buscando también un botiquín Vos curate, Coco Porque está jodido ¡Tengo tres! ¡Llorona! ¡Llorona! ¿Dónde está? Aquí Apagan la lintana Si ¿Cómo era para pagar la lintana? Apagan la lintana vos El F El F ¡Ay, la vi la vi la vi! Ay, hija de puta, hija de puta ¡Uy, no! ¡Solona de mierda! ¡Aquí en vivo! Hermanos, ¿encontraste a Botekin? ¿Qué es esto? No, es el vidrio ¿No hay botekin por acá, guau? ¡Coño, mirad esto! ¡Uy! ¡Le agarró el tipo este! ¡Le agarró este, guau! ¡Le agarró este! ¡Qué paseo! ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que buscar un lugar porque me van a matar a mí ¡Mierda! 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 ¡No puedo salvarlo porque me estoy muriendo! ¡Mierda! 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 Esta calma. Demasiada calma. Maldicero. Algo viene. ¡Recordando! ¡Acá está! ¡Aquí está el refugio! ¡Cuidado! ¿Eh? ¿Qué es el refugio? ¡No, vengo para acá! ¡Acá, Coco! ¡Tenía Botiquín! ¡Botiquín! ¡Vamos a parar! ¡Eh, eh! ¡No dispares! ¡Soy yo! Ahí, Botiquín, agarra, Coco. ¿Cuánto yo? Pará. Estamos en botón. ¡Cúbreme! ¡Es verdad! ¡Emmanuel, agarra el Botiquín! Agarra el Botiquín. ¿Qué Botiquín? ¿Un píldora? ¿Qué? Bueno, mirá lo que tengo. ¡Munición! ¡Está muy gracioso! ¡Ah, la mierda! ¡Pepá, no me pedes! ¡Que yo no tengo Botiquín, vos! ¡Coco, cúrate! Esto es para ti. ¿Vos no hay pastillas? Bueno, igual tengo bastante energía. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mirá podemos hacer explotar un brazo! ¡Mirá esto! ¿Podemos explotar eso, vos? ¡Dice que se trepan! ¡A la grúa! ¡Uy, espera, espera! ¿Listos? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Están listos? ¡Ahí vienen los malditos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy, Dios! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí me ha dado vuelta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Los están aquí o se fueron? ¡Mulieron...! ¿Dónde están ustedes? ¿A dónde hay que ir vos? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir vos? ¿A dónde hay que ir vos? ¿Alguien me escucha? Digo que si sabes a dónde hay que ir ¿A dónde había que ir? Javier cuando lleguemos seguime a mi Yo te digo Ok porque me quedé esperando pero seguían viniendo zombies ¿A dónde hay que ir maldita sea? Yo te digo, cuando lleguemos te digo Ok dale porque si no era como al pedo Ok Ahora sí ¡Cuidado! ¡Corran vos! No se detengan mucho Así no vieron mucho ¿Vos? ¿Que te fuiste? ¡Si! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Zombie de miedo! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Vení! ¡Está muy bien! ¿Dónde están? ¡Vení para acá! ¡Ah! Están ahí! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Eso tiró un... ¡Mirá! ¡Ejo bala! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Bala! 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 PHAHA! ¡Bala! ¡Vení! ¡Balen! ¡Balate! ¡Bala! ¡Bala! ¡Cuidado que vienen! ¡Bala! ¡Está cargando! ¡Alerta! Ay... no puedo salir... —¡No! B luôn... No veo nada, ¿vo? Si estoy solo, ¿dónde está el coche? ¡Coco, ven acá, vamos! Estuve parando que tenía, estaba peleando con la 300 Se me arranco conmigo Hay armas ¡No disparéis a ese coche! Vengan para acá Sí, no, corran para que no nos quedamos, porque si nos quedamos se llena el zombie ¿Por acá, Manuel? No hay nada No, no, por acá, por acá ¿Dónde está? Vení, ¿sí? ¡Oh, oh, oh! Cuidado con los autos Si, el auto tiene el arma, viste, una grilla adentro Sí ¡Recargando! ¡Ah! ¡Shocker! ¡Shocker! No sé, no es, se escucha ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? ¡Quítamelo! ¿Estás un joder? No hay No hay Creo que la Yolana estaba por acá, vos La cambia, la cambia Por ahí Uy, ahí viene algo Uy, nooo, gordo No veo nada, no veo mi carajo Si, no, es que no, me dispararon una bala incendiaria Y el gordo es mierda, ese estaba ¡Charger! Es que hay un gordo, por donde hay que go? ¿Que es el gordo? ¿Que es el gordo? Uy, le tira, no sé, esa cosa No deja ver Me voy a apurar Uy, la llorona Claro, está, se va a apurar ¿Cómo se fueron? Esperen, me apuro ahora ¿Por donde? El guacho se metió adentro de un camión acá y a ver que le dispararon ¡Ah! ¿Qué zombi de mierda? Madre alguien que me está jodiendo ¡Vámonos! ¡Allá lo vi! ¡Ah! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! Maldita loca de mierda Pensé que era el shocker Me voy a curar ahora, enseguida Muchas gracias ¡Curate! Maldita loca de mierda Si, es que hay que ver, no, no vi Una llorona, pensé que era el shocker y lo disparé No sé si se escuchaba o no Si se escuchaba o no Por aquí Escucho el shocker, pero no lo veo ¡Ah! 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 ¡Ah, viene un brazo! ¡Ah! 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 Y levanta esto Javi, viene a hacer acá, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Este contenedor? ¿Qué? No sé, ¿por dónde? ¿Cuál es la salida? Que tenemos que irnos, ¿cuál es? Vení a donde soy yo, Javi. ¿La ves ahí? Espera, no los veo ninguno, los dos. Yo estoy atrás tuyo. ¡Ah! No sé, ¿dónde están ustedes vos? Vení Javi, estoy atrás, vení para atrás. Espera, estoy cerca de Manuel ahora. ¿Cómo subiste ahí arriba, Manuel? ¡No! Pará, acá voy. Ah, aquí hay una caída. Ahí pone, anda por un botiquín. Escucho, anda por un botiquín. ¡Coco, ven acá! ¡Ah! ¡Yo voy a tocar el botón! Espera, ¿dónde es que tenemos que ir? Para salvarnos, digamos, ¿dónde? No, primero hay que tocar el botón allá, en el tanque este, el gigante. Sí, sí, pero después... Ok, uy, Coco, ¿dónde era que vos me decías? Ahí, donde yo busco el tanque, viste que el tanque gigante... ¡Ah! Ahí, sí, debe ser ese. Pero me debe levantar el tanque. ¿Cómo que lo levanta? Ok, yo vigilo esta parte, alguien que vigile del otro lado. ¡Ah! ¡El generador está apagado! ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, sí! ¡Ha subido rápido! ¡Hay que activar el atentador! ¡Coco, sube acá arriba! ¿Dónde está? ¡Aquí arriba! ¡Sube aquí! ¡Coco, sube! ¡Esto es de caña! ¡Esto es de caña! ¡Esto es de caña, sube! ¡Oh, el perro! ¡Mefatartos! ¡Refatartos! ¡Garis, yo intento probarlo! ¡Puedes reunirlos vos! ¡Cuidado! ¡Veo a alguien! ¡Atención! ¡Mufate! ¡No! ¡Mua! ¿Cómo volamos los chavos? ¡Uhh! ¡Soy mucho! ¡Légame ahí! Tengo 100% ¡Coco! ¡Ven para acá! Hay un botequín, vos ¿Quién necesita botequín? ¡Pero agarre vos! Un botequín adentro ¿Adentro de la casa? Sí ¡Para! ¡Ah, Coco! A ver si ¡Me va a subir al asio! Marlita, salga al asio ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el suelo? ¡Alá! ¿Por qué estoy en el suelo? Es que yo tenía toda la vida ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué te ayudas? No sé, yo andaba lleno de vida y ahora no tengo nada de vida ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Está bien, te pondrás bien ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Esto sí! ¡Ah! ¡Lehlen! ¡Ah! ¡Lehlen! ¡Que te voy a comprar! ¡Estoy bien a buscar el choque! ¡Ah! ¡Me han enterado! ¡No! ¡Ah! ¡Se da la cuenta! ¡Ah! ¡Se da la cuenta! ¡Ah! ¡Se da la cuenta! ¡Los más favorecidos los que me agarran! ¡Los más favorecidos los que me agarran! ¡No me sacan! ¡Ah! ¡Buena! ¡Has que irnos! ¡Has que irnos! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No! No, que no me cure este tipo! ¡Que me estaba curando a mí! Vengan por acá. Vámonos. ¿Dónde está Manuel? No te veo. Síganme, síganme. Vean mi nombre. Por acá. Vámonos. Uy, gordo de mierda ese. Manuel, ve adelante. Yo no sé dónde es. En el país de Hague ahora. Están todos chidos. Uy, ahí vienen. Monición. ¡Ah! ¡Qué es un carajo! ¡Qué carajo! ¡Suéltese a mí, joder! Me dio un piñazo. Ah, ¿te voló? Ah, voy a agarrar el botequín. Ah, alguien mal lo ha agarrado. Se llevó el botequín. Vámonos. Joder, mira dónde tiras. Joder. Si no. Joder. Si no. No llegamos en el lugar de la foto todavía. ¿Qué carajo es eso? Está malo. Ah, viste los... Si no, está diferente. No, 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 no. Ah, no, no, maldito. Me voló al día. Qué carajo. Qué carajo. 300 zombies arriba de mí. Ah, como estás allá, Nico. ¡Ah! Algo me agarró. Me agarró el humo. Me volvió de una p*** y me estaba pegando el acio Ya guau, no tengo botiquino Ya voy ¿Vieron un botiquino o algo vos? No, nada Este es el avión, el avión que cayó No, se hizo mierda Es el avión, no? Si, exacto Estaba bajando Estaba buscando algo Ahí hay una casa Esperemos que sea Y si, porque no llegamos todavía Ni al primero justo Escucho algo Ay, me agarró el lenguaje a mi Lo ves conmigo No, no llega Un coche No, 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 no ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Venga, a ver, ahí No, 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 no Se llena No, no, no No puedo, no tengo miedo a los zombies No, no, no 5D, vení, dale Ahora, ahora Dale Aquí estoy ¿Qué hay acá? Tío, estoy en las últimas ¿Y esto qué es? Está para esconderse acá Está para esconderse acá Bueno, yo no tengo mucha energía, que sí Me he quedado Qué demás que estaba Ya, yo ya estoy muriendo vos Ya, yo ya estoy No hay un botiquín Nada, vamos Estoy buscando Algo para vos No hay nada Vean, Diana Show está acá En la metro de la ladera Me queda el rifle Vos, la mujer viviendo allá Vos, vámonos 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 Estoy un poco groggy Vale Me estoy muriendo ¿Coco murió? ¿Ya qué es? ¡Mira, se me ahorró un limiso! ¡Ah! ¡Buah! Sin duda de mierda Ese, a mí me agarró también Hoy como dos veces Lo sigo, a ustedes, alcanzando Después de... Se tiene un... Me echabó de puta Me echabó de puta Me echabó de puta Ah, tomás Tomate de ese Uy ¡Maldito ácido! ¡Están me estoy disparando! ¡Ah! ¡Maldito! ¿Nos lo pasamos a mí? ¿Dónde? 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 ¡Maldito! ¡Maldito! Uy, llorona ¿Sí, no? ¿Dónde está? No veo que está en el puente ¡Ah! ¡Está allá! ¡El refugio! ¡Está en el refugio! ¡Vámonos! Yo voy a correr porque me estoy muriendo ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Cierre! ¡Cierra la puerta! ¡Chao! ¡Chao! ¡Así empezamos! ¿Está en modo normal? ¡Chao! 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 ¿Viste que no está tan cuadrado? ¡Está bien! ¡Está mejor! ¡Sí, no! ¡Tiene más definición! ¡Está en 4K! ¡Más definición! ¡Sí, sí! ¡Más 4K! Y viste que esto de las balas también cambiaron todo ¡ changer! ¡Ttena un dos! ¡Chao! ¿No me llevo un brazo de esto? Me hay que poner La toalleta Si no, las armas estaban tan salvadas. ¿Qué hay? Bueno, lo comas mucho, porque si no... Hay como un... Ve al baño, alguien quiere ir al baño, aproveche vos, porque después... Jajaja Un botiquín Aunque se entiende si quieren hacer en el camino, porque la verdad, ¿quién se va a detener? Si, la verdad Ok, ¿están listos? Bo, ¿se pusieron? ¿Se curaron? Ah, me voy a agarrar el hacho. Yo, voy a girar un punto. ¿Quién me voy a curar? Bo, ¿quién agarra el saltén? Qué al pedo el saltén No Jajaja 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 ¿Qué hay? Detrás de ti A ver si ¿Dónde están ustedes? Estás solo vos. Ah, no es por acá. ¿A dónde vas vos? ¿Dónde? Vení, vení. Por acá. Ah, maldita sea. Me estoy por el otro lado. ¡Recargar! ¡Te quieres parar yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vamos a subir. Vamos a subir. ¿Hay algo acá arriba? No, mirá. Bueno, así empezamos. ¿Qué dice ahí? We don't go to the lighthouse. Que no vayas a la casa de la luz. Ah, es el faro. ¡Ahhh! ¡Esto es el final! El que dicen que nos jodemos todos al final. Sí. ¿Que vayamos o que no vayamos? Que no vayamos. No vayamos. Ah, mirá. Acá hay armas vos. ¡Tenemos armas! Es que no encontré la puerta, viste. No, no me gusta esta arma. Mirá este manito, Javián. ¡Wow! ¡Uy! ¡Cierre la puerta vos! Está alisado. Está alisado. Está alisado. Jajajaja. No abrigan las patas. ¡Esa alisado! ¡Esa alisado! ¡Esa alisado! ¡Esa alisado! Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar que vengan o nos vamos? Creo que se bien, se escuchan. Sí, yo escucho mucho. ¿Dónde estás vos? ¡Esa alisado! Se sigue ahí arriba del ketchup, maldito. Es el televiso pero... ...el persona... ...el persona, no se ve. Se entreguera a los brazos. Bo, y el Manuel, el Manuel donde esta? Estoy afuera Y que hace afuera? No, 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 no. ¡Y yo te aviso, casi! ¡Manuel, tiramos! ¡No me dispares! Ahora si me voy a pegar. ¿Te da una tranquila? Bo, que tenemos que hacer, esperar acá o nos vamos? No sé, no tengo ni idea. Por lo que esperamos y nos saltamos. ¡Que nos vayas a la puta! A ver. Dejá, va a dar la ladera. Si no te quedas feo. Si no te pruebo, me está. No tenemos que ir, ¿no? Vean a ver que me voy a saltar, ¿no? A ver. Ahí me está escribiendo. Por acá, hay que seguirlo, eh. Hay que ir a él. ¿Dónde está él? Ok, dale. Nos vamos moviendo. Por este lado de la puerta. Puta de mierda. Creo que me rompí una pierna. ¿Dónde está el pibe? Te veo a vos, Manuel. Si vos lo ves. Si, hay que seguirlo. Ah, está acá. Para otro lado, Manuel. Creo que se rompió la pierna. ¿Dónde? Te había sido. Vamos. Pensé que te había sido para el otro lado. Estoy viejo, no aguantaré. Estoy viejo. No aguantaré. Porque tiene incisar. Esto me da muy mal rollo. No aguantaré. No aguantaré. No me lo puedo creer. Voy. Si lo curo. Curalo a mí, Javi. Si no, por eso. El Manuel, curalo a él. Y yo lo curo a este. A Cocococho. Venga, venga. Ah, hay un botiquín. Venga para acá. Ah, venga, venga. ¿Dónde? Acá. Buscá mi nombre. Buscá mi... Dale. Dale. Dale que voy que estoy... Ah, ya no puedo ni caminar. Tengo siete. Dale, dale, dale. Decíle a este Facu que venga acá y lo curo yo acá adentro. ¡Coco, ven! Venga, te quina aquí. Te voy, a voy, estoy muy bueno. Mara. Pero estoy... Bueno, voy a curar a este porque está... Se quedó ya. Él tiene para revivir. Se le encuentra. ¿No tiene? Sí, pero... Tiene para revivir. Será por acá. Acá hay una... Esta costa. Hay una clase. Tiene que aguantar hasta que estemos a salvo. Ok, dale, vamos. Gracias, vale. ¿Aquí habrá que ir acá vos? Veo algo acá adentro. ¿No? ¿Algo acá? ¿No se dieron cuenta? Hay como un motor acá para prenderlo. Sí, por eso estamos acá. Aquí, venga. Y acá hay botiquines vos. Hay dos más. Ah, voy a agarrar uno vos. Vení, vení. Vení, Javi. No, después yo. Acá le voy a echar con la orden. Si no toquené nada. ¿Dónde está? Al botiquín. Acá. ¿Lo viste? Sí. Sí. Ah, ¿qué es esto? Pero hay que perder los generadores y vamos a luchar contra la horda. Sí, ahí pone. Ahí pone. Luego de eso está el muelle. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Ahí está escrito. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la horda? ¿Con la gorda? ¿Eh? Cuando... No. ¿Dónde estás, Emanuel? Después de que prendamos. Hay que ir para allá después. Dice, luego de eso está el muelle para escapar, dice. Ok, ¿y dónde está el muelle vos? Ah, este es el faro. El famoso faro. Sí. Wow. ¿Vamos a quedar arriba al techo, Fanny? Sí, viste que en la actualización muestra que están arriba del techo. Ah, ven ahí. Hay botiquín acá arriba del techo. Sí, es que... Lo que vi es la actualización... Voy a esperar que voy a agarrar... Espera, espera. Manuel, vení a agarrarte un botiquín acá arriba del techo. No, no, no. Ven primero acá, agarra un botiquín y después toca. Espera que estoy viendo la zona. Este es como la actualización en el juego, viste, que muestran la actualización que están arriba del faro. ¿Estamos? 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 ¿Y el muelle dónde está vos? ¿Es ese que está allá abajo? Sí, está allá abajo. Pero, supuestamente, morimos todos. Fácil, sí. Checo. Ven acá. Ok. ¿Quién va a tocar el coso ahí arriba? ¿Cómo subieron? Hay unas escaleras. Hay unas escaleras. Hay unas escaleras amarillas. Espera que creo que Facu va a tocar eso vos. Apúrense. Ah, la vi, la vi, la vi. Dice que cuando estén listos, activa. Vos, póngale, porque yo no puedo escribirlo. No me deja, cada vez que aprieto la I. Uy, ahí viene. ¿Vamos todos arriba? Sí. Sí. ¿Le escuchan? ¿Dónde vienen vos? Ahí lo veo. Vos, que uno vigile cada punta, vos. Llega. ¡Granada! Fijate. ¿Dónde están los zombies? No sé, no los veo. Hay unas escaleras amarillas. ¡Ah! ¡Ya vienen! ¡Ah! ¡Ya vienen! ¡Uy, no! ¡Me agarraron! ¡Ay, ayuda! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ay! ¿Cómo subiste ahí arriba, Coco? Me agrupo arriba, yo. ¿Y cómo tú? ¡Cuidado! Hay como una escalera de... ¡Acá! ¡Qué genial vos! ¡Granada! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Señor! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Me sigue mejor así No, no veo... Ya me gusta ¡Mira, matando! ¡Mira, matando! ¡Mira, matando! ¡Mira, matando! ¡Mira, matando! ¡Uy, escucho algo acá arriba! ¡Oh, Coco! ¡Está mortal! Sí, no, acá arriba... ¡Uy! ¡Se subió uno! Cuidado, Coco, que suben estos malditos ¡Ah, mirá, por aquí! ¡Maldito hijo la madre! Están subiendo por acá ¡Cuidado, Manuel! ¡Maldito hijo la madre! ¡Uy! ¡Coco! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Puta madre! ¡Me caí! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Acá! ¡Coco, aquí! ¡Aquí! ¡Está bajo nuestro! ¡Está bajo mío! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Me está siguiendo! ¡Me quiere pegar! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Faku! ¡Ay! ¡Me va a tirar la piedra! ¡Me voy a extraer! ¡Me voy a extraer! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se bajé! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Oh! ¡No lo perdamos la cántara! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró al agua! ¡Me mató! ¡Hijo de la madre! ¡Me mató! ¡Hijo de la madre! ¡Chagua! ¡Qué maldita! ¡Hijo de la madre! ¡Siempre lo jode ese bebé! ¡Pero me tiró lejos vos! ¡Me tiró allá! ¡Pero al agua! ¡Allá! Creo que llegué al muelle! ¡Y lo pasé! Tuvimos que bajar cuando subía. ¡Chagua! ¡Qué maldito! sechs하고 que maldito! ¡Ah! ¡Sabes que le hagas el botequín! ¡Ahí botequín! ¡Todo! Agarres el botequín vos! ¡Ahí hay dos vos! ¿Dónde estás? ¡A ti! Si, agárralo. Manuel, agarra botiquín. Ah, tenés botiquín. ¿Quién le falta? Falta el amigo. ¡Recarga! No, no, pero yo tengo bastante. Que alguien lo agarre. Manuel, cargate tu energía y agarra un botiquín para tenerlo ahí. Se fue. Se fue. ¿Quién se fue? Ah, está Francis. Francis. No, Francis es la máquina. Ah, se fue. Ok, es sacrificado. Le agarra un botiquín entonces. Olvídense el de. Se fue. Si, cheque. Bueno, a ver qué pasa. Se escucha el barco, viste. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? Mira, ¿a dónde disparas? ¿La llorona? ¿La llorona? Llorona. Uy, y gordos. No hay otra parte que... Llorona. Oh, no hay otra parte. Atenta. No hay otra parte. No hay otra parte. ¡Anamor! No hay otra parte que... Vale, no hay otra parte que es. No hay otra parte. El hombre es que este es el más importante. Lo ayudo porque es sacrificable. Capaz que no sirve para que se sacrifique por lo solo. ¡Ah! ¡Hay armas! ¡Uy! ¡La puerta! ¡No hay más puerta! ¡Ah! ¡Maldita sea! Me agarró este tipo. ¿Cómo me agarró? ¿Cómo le agarró a ese tipo a vos? ¡Espera vos! ¡Yo no tengo botiquín! ¿Qué? ¡Yo no agarré un botiquín! ¡Qué prendejo! ¡No lo agarré! ¡No! ¡Por eso sobra un botiquín! ¡Claro! ¡Porque yo nunca lo agarré! ¡Ah! ¡Qué tarado! Te voy a conseguir un botiquín todavía. ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vamos hasta allá que hay botiquín en el faro! ¡Vámonos! ¡Vámonos antes que alguien venga! 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 ¡No activa eso! ¡No! ¡Que no lo active! ¡Maldita sea! ¡Que no lo active! ¡No! ¡Se fue! ¡Ah! ¡La venía a buscar! ¡Claro ya estaba! ¡No! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se desconectan! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vámonos antes que alguien venga! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ah! ¡La ayuda está en camino! ¡No! ¡¿Quién lo activó?! ¡Ah! ¡Francis! ¡Maten al maldito idiota! ¡Activó esto! ¡Oh! ¡Maldita computadora! ¡Los! ¡Vos! ¡Subas rápido! ¡Suba! ¡Subas! ¡Suba! ¡Suba! Voy a tirar una bomba! ¡Vámonos! 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 ¡Se vuelve la PX! ¡Francis! ¡Vámonos! 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 Uy, ya me quedé sin bala. ¿Ya? Sí. No paraste, cargues. Cargué, pero me quedé sin bala. ¿Dónde está para cargar? Abajo. Guau, abajo. Olvídate. Me quedo acá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah, acá está. Ah, Francis. Sí, me quedo acá. Malito, Francis. Tengo un botiquín. Ya, no tengo bala. Tengo un machete de linda. Estamos regalados. Tengo un machete, no más. Uy, ahí viene el... Uy, me caí. Tengo un machete, no más. Júatela y andas a la casa ahí. Para allá. Hay un... Emanuel, hay ahí. ¿Hay algo? No. Deja de dispararme. Sube. Sube. Estoy disparando acá. Sigo, yo tengo solo un machete de mierda. Que solo puedo hacer cuando viene. Ahora cuando venga el grandote, ¿Qué voy a hacer con esto? Venga arriba. Sube, Manuel. Ahí viene el grandote, ¿no? Ahí viene el grandote, ¿no? Estoy buscando un arma, ¿no? Ah, sí, ahí viene. Cuando tú tenés igual, ahí viene. ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuidado! Ya, ya mate al imbécil ese. El loco ese. ¡Uy! ¡Ah! ¡Maldita sea! Me tiró. Me mató. Me mató. Me mató. Me estaba esperando el choque cuando maté. Ya, Gua. ¿Por qué siempre me tiras vos? Me tiró y me mató. Tengo para reír, Javier. Tengo para reír. Queda la máquina. Ah, mirá. Coco está vivo. Y yo estoy muerto. Y me salva la máquina. ¿Te salva la máquina? Genial vos. ¡FRACIS! Sí. Limpio. Sí. ¡Ostras de esto! A ver si yo estoy vivo. ¡Ah! Sí. Estoy vivo. Mal pero vivo. Te reviví, Javier. Además, estoy buscando un botiquín o algo. Para las balas. No tengo nada. Tengo nada. Hay píldoras acá. ¿Dónde? Hay píldoras. Acá, acá. Me está curando la máquina. Con la máquina tiene... ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado. Me tengo que poner aquí. Porque estoy en las últimas. Cuidado, Emanuel. Estoy en las últimas. Hay que poner paso 2. Lleva la lata de gasolina. ¡Ah! La lata de gasolina. Ahí voy. Vení. Vení. Toma. ¡Alguien que me cubra! Vení, Javi. Vení. Hay que llevar vidones. Manuel. ¡Alguien que me cubra! ¡Cubra! 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 Acá hay balas. 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 ¡Ah! Acá hay balas. ¡Cubrime, Coco! ¡Cubrime! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Acá mirá acá, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Cuidado, Coco! ¡Ah, pero yo tengo arma! ¡Eh! ¿Quieres parar ya? ¡Ah, agarré un arma! Ok, ahora sí. Estaba más regalado, no tenía bala, no tenía arma. Bueno, esta no es mi arma favorita, pero... Pero está la pistra ahí abajo, ¿la ves? ¡Ah! Está ahí, la mía. ¡Ah! No, pero... A ver si la puedo usar. ¡Ah! Ok, ¿cuánto gasolina falta vos? ¡Uy, son muchas! Bueno, voy a buscar gasolina. ¡Ah, la lengua! ¡Ah, la lengua! ¿Dónde estás, Emanuel? ¡Estoy lejos! ¡Estoy lejos! ¡Ah! 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 ¡Ya te veo! ¡Espera, espera! ¡Ah, no llegamos! ¡Ah, maldito sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera, mira! ¡Este es Francis! ¡Francis, quédate ahí! ¡Ah, maldito sea! ¡Ah! ¡Mierda, déjame pasar! ¡Ah! 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 ¡Cómo los odio! ¡Qué es lo de pasar! ¡Me estoy viendo! ¡Me estoy viendo! ¡Agará al midón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me dejan de correr! ¡Ah! ¡Mierda! 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 No voy a buscar el vidor No, no puedo... Coco, júbreme Estoy tratando de llegar No sé por aquí ¿Qué dijo Zombie? ¿Dónde estás? Ahí está Bueno, que somos nuevos Tiene una bomba y no la usa Tiene una bomba y no la usa Tiene una bomba y no la usa Chava, no sé, no puedo disparar Me está disparando al vidor para que explote y mueran todos quemados Pero no, me dejó Che, este Ignan tiene una bomba y no la usa Estarado Y tiene botiquis También Chava, solo quedamos un poco y... Y el nuevo Si, pero como creen y yo Uy, ya, claro No, no llegamos ¿Y vos dónde estaba el Manuel? En esa casa Si, en esa casa ¿Podríamos agarrar los bidones antes de empezar todo? Estaría bueno, mirá Un poquito Ay, que hace... Un minicrío Aquí hay un arma Cuidado Coco, atrás tuyo Si te he hecho pedazos, estoy viviendo en blanco y negro Chao ¡Ahhh! ¡Ahhh! Empieza a girar como el elco, así los patatos... ¡Ah! Un blanco y negro está El nuevo, me quedo vivo estoy Estás viviendo ahí, y finando Uy, ya, ya... Bueno, se fue, se deja el otro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta cosa me está machacando! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy miedo! ¡Apá acá la gente ha cerrado! ¡Jajajaja! 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 ¡Muy bien, chiquita! 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 ¿Vas al baño, de verdad? ¿Vas al baño de acá del juego? ¡Jajajaja! El del juego, eh ¡Oh, oh! ¡Ah, vea! ¿Esta cosa sigue para algo? ¿Esa cosa al cliente? ¿Decivilidad para alguien? Bueno, gente, no es No voy a decirte Pero no, no, dale Así después cuando estamos allá No, sí, no, no, yo no, no me gusta eso Porque no soy para nada No puedo disparar, no puedo hacer nada Es con el machete, viste, que no podía hacer nada Solo para que se respara Claro No puedo hacer nada Limpando la zona Ah, no puedo hacer nada Está lo que es eso Si es que está cerca de ahí Si te acercá la ahí No te haces la puerta ¿Es que le haces la puerta? ¿Es que le haces un? La... ¿Lambada? ¿Lambada? Quiere valerlo acá Ok, ya están Uy, maldita, abra la puerta Abra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Mierda, jame una No me joda Ya empezamos así Cúbreme, voy a curarme La mierda Cuidado que se metió en fronis Cuyocas Mámbrenos a la mierda de acá Se metió un tanque Apenas quiso ¡Vamos, chavar! ¡Spedder! Entró la armada. ¡Recordando! Podemos cruzar la valla por aquí. ¡Recordando! ¡Vamos! ¡Ah, se fue la armada! ¡Ahí está! ¡Muy malo, parece! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Para acá! Voy a cambiar de arma para... ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¡Ok, vámonos! ¿Quién está ahora? ¡Eh! ¡Que alguien me suba de aquí! ¡Ni vao! ¡Ni vao! ¿Creías que iba a dejarte todo el día colgada? ¡Javi, te caí! ¡Gracias, tío! ¡Chav! ¡Curáte, Javi! ¡Venme! ¡Para que te cubre! ¡Ah! ¡Yo lo tengo para curar la bomba! ¡Ah! ¡Tómala! ¡Mamá! ¡Baná! ¡Paná! ¡Abajo! ¡Curío! ¡Uy! ¡Tira la bomba! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Se me escapó la bomba! ¡La Ox! ¿Qué será? ¡Hay armas! Hay armas? Ah, mirá, está para revivir vos Muy bien Vos podemos agarrar los tanks antes de... Es argentino? Muchos argentinos vos Oh, fijaos en esto Vos está la casa que tienen los cosos, eso no está bien, no? Yo puedo ser tan muy útil Si, por qué no hay nadie en adelante? Siempre quise disparar una de estas cosas Vos, no podemos agarrar los... No, no podemos agarrar los tanks antes Vos, ya no Vos, tengo estas armas zarpadas vos Vos, esperá ¿Cómo? A ver que va atrás A ver la casa que hay Acá hay... Acá hay botekín, Javi Yo me quedo con él, vas a mojar Javi, botekín lo viste? Si, lo agarré Ah, gracias Acá no se me va a apurar el 50 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 Vos Espera, no te voy a dar el tiro, nada vos Ojo pati, donde va? Esta es cara de ahí Vos, aquí hay armas y botekines vos Cúbreme Eh, esta es, vos tenés casi 100 Pichas, ni nada Si, después en el 9 9, después 100 Esperame, la tengo, esta arma que tira No quiero disparar porque no quiero gastar las balas Pero creo que tira algo zarpado, no? Ah, si, esta buena Por eso voy a disparar, lástima que sacaba Unas balas rápido Si, si podes usarla con el tanque Si te quieras, las balas Eh, con el tanque Si, tenés casi 100 Voy a, voy a usar la... El arma nomás Es que yo tengo doble arma Yo voy a usar ese también Cubridme Ok, voy a usar el revolver Para aguantar ese para cuando venga este El grandote Ah, llamó de loco Uy, guay Voy a tirar una bomba de esto De... Si, pero esperá Listo, ahí llegan ¿Dónde están? Estoy esperando que vengan todos Para tirar esta bomba Yo estoy viendo, los veo Los escucho, pero no los veo Yo estoy viendo, los veo Uy, escucho un shocker Uy, ahí vienen Cuidado Granada Maldita sea, no puedo activar No me deja, no me deja No puedo, no puedo disparar Ahora Maldita sea, no me deja disparar Tengo la bomba Tengo la bomba ¿Qué está haciendo? Tengo una bomba con los sentados Voy a apelar al tanque para buscar esta arma Uy, acero Cuidado Coco, ¿y este de donde salio? ¡Maldita sea! ¡Ah, no, no, no! ¿Y qué pasó? ¿Por qué yo caí? ¿Por qué te maldaces? ¡Ayuda! ¡Maldita sea! ¿Es en serio? ¡Bueno, maldito! Estás muy mal. Eso me viviré. ¡Estás bien! Quiero aguantar para que llegue el tank y matarlo con esa arma. ¡Ah, no! ¡Ahora tengo una bomba! ¡Ahí estoy en la bomba! ¡Ahí estoy en la bomba! ¡Ahí estoy en la bomba! ¡Ah! ¡No paro! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Así que me voy a encontrar la vacía! ¡Oh! ¡Chuta! ¡Oh! Ok, yo estoy cubriendo la retaguarda tuya, ah, el manuel de las voces, viene el tanque, ¿viene el tanque?, ok, ¿donde esta? Escucho nomás, no se donde esta, ahí, ahí, ¿donde?, 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 le tiró, ahí, se donde?, el chumea. Lo maté, lo miré. ¡Woohoo, que arma, abuelta! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, ahora hay que juntar las cosas, vos. Ah, ¿quién se llevó el que estaba acá arriba?, o que hay curros de aquí, vos. ¡Detrás de...! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Casi se cuelga todo esto vos. Casi se le cuelga la computadora. ¡Ah, mierda! No hay... No hay para recargar balas. ¡Voy por buscar un tanque vos! ¡Yo también! ¡Vale, vale! ¡Vamos a ir juntos! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡El tanque! ¡Agárrenle el tanque! ¡Está ahí tirado! ¡Cuidado Coconche! ¡Va atrás! ¡Baja tuyo! ¡Ayuda! ¡Yo me estoy cayendo vos! ¿Hay una forma para salir acá? ¡No! ¡Alguien que me ayude vos! ¡Acá arriba! ¡Me estoy cayendo! ¡Estoy cansado! ¡No aguanto! ¡Me voy a caer! ¡No te caigas! ¡Me estoy cayendo ya! ¡No! ¡No! ¡No voy a aguantar! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya tenemos una buena! ¡Hay aspirinas adentro! ¡Ay! ¡Ale igual! ¡Ale igual! ¡¿Donde?! ¡Ale igual! ¡Estás atacando! ¡Y más! ¡Oh! ¡Ale igual! ¡Tengo un sonri solo! ¡Tengo un sonri solo! ¡Me vienen trucas zombies! ¡Maldita sea! ¡Ya no tengo más el arma vos! ¡Ostras! ¡Ale igual! ¡No! ¡Voy a buscar un tanque cuando... ¡Ya! ¡No tengo mucha energía! Ahí hay un botiquín por ahí ¡Alerta! ¡Ah! ¿Qué me agarró? ¡Qué cojo! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Atrás, cocos! ¡Vamos, Javi! ¡No trabajaste! ¡Otro avión! ¡Vamos, arriba! ¡En marcha! ¡Cuidado atrás! ¡Javi, tengo para revivir! ¡No me puedo mover! ¡Madreta! ¡Mujer de mierda! ¡Déjame mover! ¡No! ¿Qué me agarró? ¡Ah! ¡Maldita lengua! ¡No lo sé cómo hacés, Madre, por supuesto! ¡Yo me muevo y tengo 10 arriba! ¡Sí, Lui! ¡Yo te fui a salvar un poco y ya me agarró la lengua! La mina que... ¡No veo ni tres segundos, hombre! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Maldita sea! ¡Yo ya morí! ¡Vamos! ¡Ay, no llegué! ¡Ah! Igual el amigo tiene todo, no sé dónde está. Tenía para revivir. ¡Claro! ¡Ahí me caigo! Y después, no sé, como 40 zombies jodiendome. ¡No, la va a quedar con eso! ¿Y si nos movemos de a dos para buscar los bidones? ¡La dos, claro! ¡Los tres juntos! ¡Vamos ahí! ¡Porque si no, no! ¡No podemos! ¡Vamos! 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 ¡No se lo hagan los dadores! ¡No! ¡No como de los canales! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Para, para! ¡A ver si puedo! ¡No! 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 ¡Está rigolado! ¡Si no! ¡No! ¡Lo va a poder con todos los bidones que quedan todavía! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Chao! ¡La luchó hasta el final! ¡Jaja! ¡Como se dice! Ok, vamos a ganar otra vez. ¡Vamos de a dos! Dios, tres, vamos los tres muchachos, vamos los tres. El Emanuel a ganar, nosotros somos los peores. O bueno, vamos los otros tres y abajo y cubriendo a uno, dos cubriendo a uno. El Emanuel tiene más obesidad. Si no es del grupo. Claro, vamos los tres, vamos. ¿Vamos los tres? Si quieren pasar con ustedes dos, yo voy con el muchacho este. Ok, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me disparas! ¡Dewi! ¡Ah! ¡Maldito es el palo de Manuel! ¡Eso! ¡No, Dios! ¡Maldito es el palo de la mira! ¡Ah, aquí! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Para aumentar la precisión! ¡Mira! ¡Ah! ¿A quién agarraron? ¿A quién agarraron? ¡A los amigos russos! ¡Mira esto! ¡Aquí hay armas! ¡Precisión para la mira! Sí, agarren eso de la mira. Yo lo agarré. ¡Hay un smoker rompando! ¡Tranca! ¡Oh! ¿Nos vamos? ¡Ah, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Eso! ¡Mierda! 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 ¡Corran vos! Esta casa... ¿Puedo quedar aquí? ¿Con alguien? Así ya tenemos estos bidones que son los más lejos Sí, sería bueno Esta es para mí Nos quedamos acá, Coco Cerramos la puerta ¿Recordamos lo que hicimos hacer? Cerrar la puerta y rompimos la pared Si, no No, que en este juego no es muy viable Eso Vamos a buscar los botiquines Si, vamos a buscar los botiquines Si, porque si no vamos a estar jodidos Después si viene el tanque Con la palmana, mira el amigo, está hecho miedo Si, no, decir a este que no active todavía Que espere Coco Ven a buscar los botiquines Unas píldoras Aquí abajo ¿Dónde está? Aquí abajo Aquí no están, entonces están arriba Estamos en la cara Voy, ¿Cómo subo vos? No encuentro la escalera Ah, la escalera... De esta mente está en la cara, en este lado Ah, está acá Es que no la veía Aquí Dami cobertura Aquí, Coco Agarra un botiquín ¿Qué tal amigo? ¿Se ha curado? ¿Se ha curado? No hay acción No hay acción ¡Dale! ¡Dale! Por mi bien. Yo no voy a dejar esto. Estoy listo. Lo quedo ahí cuando quieras. Yo tengo un malo toro. ¿Y qué va a decir? Así que el loco lo va a hacer. Esto debe ser la bomba. ¿Ya viene? No, son todos los zombies que se vienen. No son tantos zombies que vienen. ¡Voy a tirar la bomba! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Miradán! ¡Miradán! ¡Una cargando! ¡Ah, no! ¡Miradán! ¡Una cargando! ¡Una cargando! ¡Una cargando! Tengo otra bomba. Yo tengo la moto, déjame tirarme la pelota. Cuidado. Cuidado. Bien, bien, bien. ¡No, no, no! ¡Opa! ¡No, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Emanuel, vos tenés el arma! ¡Una cargando! Cuidado, Emanuel, no te arriesgues tanto, Emanuel. ¡Una cargando! Yo dejo la metralleta para cuando baje. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Una cargando! ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¡Marita loca! ¿Cómo subió? ¿Acaso parezco uno de ellos? ¡Ahí viene, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo escucho! ¡Pero no lo veo! ¡Ah! ¡Allá viene, mia! ¡Allá está! ¡Bien, bien! ¡Ni para allá! ¡No lo veo! ¡Está atrás! ¡Está atrás de... ¡Allá! ¡Está atrás del edificio! ¡Viene por ahí! ¡Dónde está! ¡Ni Baoc! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Está atrás! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡El Manuel está muy cerca! ¡Murió! ¡Ok! ¡Murió! ¡Ah! ¡Emanuele! ¡Ok! ¡Vamos, Coco! ¡Coco, vamos! ¡Para! ¡Para, para, Javi! ¡No sé de dónde estás! ¡Eh! ¡Coco! ¡Ahí hay un botín! ¡Ah! No! ¡Ahí arriba había uno! ¡Vámonos para aquí! ¡Más lejos! ¡Para, para! ¡Para acá, Javi! ¡Rápido! ¡Para, Javi! ¡Para! ¡Esperá, Javi! ¡Para, para, Coco! ¡Es que no me puedo detener! ¡Porque si me detengo, me mata! ¡Coco! ¿Entraste? ¿Estás aquí? ¡Te espero! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Dale! Cierra, cuidado! ¡Cierra la puerta! ¡Uy! La puerta mía! ¡Vio cómo se rompió! ¡Tengo que hacer una cagada! ¡Toma! ¡Ok! ¡Que me cubre! ¡E, no dispares! ¡Soy yo! ¡Estoy corriendo! ¡Kaibe! ¡Me cubra vos! ¡Yo voy con uno! ¡Estoy dos! ¡Se te cuelga! ¡Dale, que había que distinto! ¡Estoy corriendo! A llegar el amigo, está picado. Ah, y yo... ¿Dónde está? Ah, se colgó el fuego. ¿Por? ¿Qué es lo más raro? No, pero estoy solo. Loco, ¿dónde está? Yo morí. ¡Ah, moriste! ¿Qué pasó? Porque quedó de churado. ¡Ah, guau, guau! ¡Uy, ahí va el albote! ¡Ah, guau! ¡Ah, guau! ¡Ahhh! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Te pregunté, la vomitaste ahí, ¿no? ¡Ah! 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 Síl, ahí abajo de ahí bajo el borde... ¡Cuidado, Manuel! ¡Ahí! ¡C rate el borde! ¡Monte ahí, Manuel! ¡En el borde! No pusiste los palacos. ¡No! No pusiste los palacos. ¡Emanuel! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Decidiste suicidarte antes de morir así? Prefiero tirarme. ¿Eh? ¿Tenía algo? No, no. Dijiste mejor me suicido. ¿Qué es esto que hay acá, tío? Ah, para regresar. Me voy a tratear mañana, me llevo a subir, claro. Tío, no se lo voy a dar. No me amo. Mirá solo acá. No se puede. ¡Pero! ¡Opa! ¡Apártelo, cargamos! ¡Apártelo, cargamos! ¡Apártelo! ¡Apártelo, cargamos! ¡Vamos! 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 ¡Soy yo! ¡Se ha puesto! ¡Apártelo! ¡El barco ahí viene! ¡Se aproxima! ¡No! ¡Bien, he disparado! ¡No! 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 Ya. ¡Vamos! Voy contigo andrés. Tampoco. ¡Me voy! ¡No, bueno! ¡Es un! ¡Se le señuje. ¡Le narré! ¡Uél, me tengo suaram! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! No esta arma... ¡Ahí voy, voy! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Está tirado! ¿Dónde está? ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Detrás de ti! ¡Pues si te refieres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo parada! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Mirate esto! ¡Mirate esto! ¡Quieres agarrar el arma pesada vos! ¡Emanuela agarrás vos! ¿Lo que? ¡Ah! ¿El arma? ¡El arma! ¡Lo miramos bien! ¡Bueno! ¡Están pensando! ¡¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hay una bomba! ¡Acá te digo! ¡En la cabaña esa! ¿Me vís? ¡Ah! Allá abajo! ¡Sí! ¡Allá abajo! ¡Pobro! ¡Ahora sí! ¡Vamos en equipo! ¡No! ¡No se separen vos! ¡Coco! ¡Quédate conmigo! ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Munición! ¡Me cagan la mano los zombies! ¡No me dejan avanzar! ¡Ah! Sí! ¡Son insoportables! ¡Pero si vamos juntos nos cubrimos los dos! ¡Oh! ¿Eso es un avión o no? Según Ángel dices... ¡Aquí derecho! ¡Me toca aquí derecho! ¡Pero ya! ¡Me hacías regal! Si no, cuando se te rodeen podes pegarle con los codos... ...pero cuando son muchos... ... 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 La bomba es. Bueno, dame que tú puedas. ¿Vos qué pasa? Que el mío no se mueve, vos. Mejor, está bien. Agarrala. ¿Quién tiene la bomba de...? Tiene la bomba. Aca, dale, dale. ¡Cuidado! Si, lo vi. ¡Fuerpo, sierra! No hay más bomba, ¿no? El cocho tiene una. Sala después, el cocho. Miren las buses. Tira ahora. No hay más bomba. No hay más bomba. ¡No hay más bomba! ¡Un bajote! Se fue, grandote. Buena suerte. ¡Hala mía! ¡Uy, algo viene! ¡Ahí viene! ¡Aaí viene! ¡Es de un brazo! ¡Es de un brazo! ¡Retalando! ¡Anda por ahí! ¡Oh, hay uno que parece la bruja, pero no es la bruja. ¡Ah, no, no! ¡La lengua, la lengua, la lengua! ¡Ah! ¡Maldita cedra! ¡Ah! Voy a tener que meterme acá adentro porque si no... ¡Ah! ¡Un botiquín aquí! ¡Dame! ¡Me está agarrando algo, eh! ¡No sé qué me están haciendo! ¡Me estaba creciendo el sueldo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene el tanque, muchachos! ¡Está moviendo todo! ¡No sé por dónde está! ¡Ay! ¡Me está destruyoso ya! ¡Ah! ¡Que cagada! Me voló para... el tanque me voló. ¡Ah, te mato, coco! ¡Ya! ¡Ya, Manuel! Tengo de revivir ahí. Tengo una de revivir. Te aviso Javier. Ah, voy para allá. Yo estaba acá esperando para que... Pensé que lo iba a matar rápido, con el arma. ¿Y dónde estás, Emanuel? ¿Dónde estás acá ahora? Seguí por ahí, seguí por ahí. Por ahí abajo. ¡Ah! Sí, bueno. Si logro, si va. ¡Ah, no! Ya no llego. Ya no llego. No veo nada, ¡oh! ¡No! 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 ¡Oh, joder! ¿Y? No lo pude matar al tanque. ¿No lo pudiste? No pude. Le disparé al porro, no pude. Ya, después yo me fui para allá pensando que... Ahora lo matan y... Y ya tengo... Tenemos que guardar las pips. ¿Qué puso? Las pips para cuando recarguemos una gasolina, dices. ¡Ah, ahí va! Porque así no... Ahí va, no nos tiremos. Tienes razón. Guardemos las bombas para después. ¿Vos? ¿Quién se lleva esto, vos? ¿Qué es la pips? Las bombas, las bombas. Ah, bueno. Por eso, porque así cuando salimos podemos ir a buscar las cosas tranquilos. ¿Vos? ¿Quién se lleva a revivir? Me lo llevo yo. Nada, lo llevo yo, si querés. Aquí me voy a quitar. Ahí va, no tiren las bombas. Dejemos las bombas al final. Dale. ¿Quieres parar? ¡Ah! ¡Joder, Bill! ¡Listo! ¡Aaah! 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 ¡Gracios! ¡Gracios! ¡Ya! ¡Estáchando, eh! ¡Risas! ¡Assistate! ¡ featureza y ¡Uy! ¡Nos agarro todo! ¡Ah! ¡Qué carajo! Empezamos mal vos. Empezamos muy mal. Empezamos re mal. ¡Qué desastre! ¡Chau! Esto fue horrible vos. Empezamos mal. Pero muy mal. ¡Qué desastre! Morimos todos y ni siquiera empezamos a... Yo ya muero. Tengo 4%. ¡Chau! ¡Qué horrible! ¿Qué pasó vos? ¡Nos fuimos al carajo! ¡Todos nos morimos! ¡Ayuda! ¡Chau! ¡Qué mal! ¡Qué mal jugamos ahora! ¡Chau! ¡No aguantamos nada vos! ¡Yo te remiendo! ¡Ah! ¡Yah! ¡Te dices que te coitarías! ¡No! ¡Se metió un poco para chacabay! ¡Me agarró un lenguaje! ¡Si a mí también me agarró lengua y me mató! ¡Rejaga! ¡Chau! ¡Uy! ¡Nos mene! ¡Nos mene! ¡Vamos! ¡Quiero que Manuel está para salir! ¡Estamos allá vos! ¡Están ustedes dos! ¡Me pareció que están aquí! ¡Puedo ayudar! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Volvimos! ¡Me llevo el arma! ¡Y agarren bomba! ¡Va! ¡La dejaremos para después vos! ¡Para cuando vengamos! ¡Usamos para... ¡Volvientar a estos tipos! ¡No tienen las bombas! ¡Va! ¡La dejemos para el final! ¡Cuando tengamos que ir a buscarlo de estos! ¡Aquí hay una bomba de esta que... de gas que atrae a los zombies! ¡Vos que la... que alguien la agarre! ¡Ay mierda! ¡No tengo nada! ¡Duele! ¡Voy a dejarlas agarradas! ¡Voy a dejarlas agarradas por acá! ¡Acá es donde viene! ¡Para que voy a buscar! ¡Voy a... me voy a agarrar esta arma! ¡Venga! ¡Espera! ¡Voy a poner las bombas cerca para... ...para cuando las necesitemos que estén ahí! ¿Pero cómo las suelto? ¿Cómo podés soltar las bombas? ¡No! ¡No podés! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Aca hay una! A ver que la forma de soltarla es cuando cumplía por la otra bomba... ¡¿O qué?! ¡Hay armas! ¡Va! 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 ¡No tienen las bombas! ¡Vamos a esperar a... ¿Yo llamamos? ¿Dónde llamamos todavía? ¡Yo ya estoy! ¡Lo sé usted! ¡Allá había quedado! ¡No se la mataron allá! ¡Yo llamo! ¡Ya llegan! ¡Emanuel! ¿Qué haces ahí? ¡Subí! ¡Aca! ¡Los ven! ¡Ah! ¡Vienen del otro lado! Bvu por donde vive... ¡Mira, no es! ¡Mira! ¡Resargando! ¡Resargando! ¡Temper sobre Sartis! ¡Resargando! ¡Resargando! ¡Futa anyways! ¡Resargando! ¡Resargando! 2 3 1 1 2 2 3 Uy, la lengua Si, tengo el arma del canque Por eso la tengo al lado con la cuando venga No, 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 lengua Lengua Subí, volví, subí No, no, hay alguien que me cura Subí, Javier, me voy a subir Malvita sea, no puedo subir, ¿qué pasa que no puedo subir? No, no, no sé, no puedo subir Ahora, ahora subí Ahí viene, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Bien, bien, bien Ok, vámonos, vámonos Ahora sí, dale Vale, que voy Che, me caigo mal Vale, vale, me voy a cuidar Me quedo en rifle Me quedo en rifle ¿Cáguete mal? 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 Bueno, yo estoy corriendo ¿Dónde está Javier? ¡No se vea nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se vea! ¡Halo, jaló! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahí va! 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 ¡Loco, estoy aquí! ¡Coco! ¡Qué vida! ¡Dale que te cubre! ¡Cuidado! ¡Hay alguien que me cubra! No te cubres, no te cubro, vos contigo ¡Cuidado! ¡¿Qué me disparas?! ¡Covimentable! ¡Ahí va! ¡Alguien que me cubra! ¡Voy a poner este! ¡Ivanol está poniendo los cosas aquí! ¡Más piso! ¡Una piso a la vez! ¡Auto no, te digo a piso! ¡Más piso! ¡Más piso! ¡Más piso! ¡Más piso! ¡Alguien que cubra! ¡Más piso! ¡Más piso! ¡Más piso! ¡Cuánto falta! ¡Faltan tres! ¡¿Quién me viene a ayudar?! ¡¿Alguien te vio conmigo?! ¡Espera no me voy a apurar! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Maldita sea! ¿Dónde está muchacho? ¡Cúbreme! ¡Voy a poner uno que está arriba! ¡Vos! ¡Vos! ¡¿Quién me cubre?! ¡Vos! ¡¿Quién me cubre?! ¡Vos! ¿Dónde están? ¡Vos! ¡No! ¡Me agarró! ¡No! ¡¡No me jodas! ¡Que me diga! ¡Ah! ¡Emanuel! ¡Ya está ahí! ¡Ok dale! ¡Vamos manuel! ¡Ven contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Ah! ¡Maldita lota! ¡Suéltame! ¡Vamos manuel! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Coño! ¡Deja de dispararme! ¡Emanuel, cúbreme! ¡Voy al más lejos! ¡Vale! ¡Coco! ¿Dónde estás? Cargando ¡Ay! ¡Me vine a levantar el camino! ¡Ahhh! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ven conmigo! ¡Ahhh! ¡No! ¡Maldita zombie! ¡Vení! 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 ¡Voy a curar! ¡Cúbreme vos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Manuel! ¡Ven conmigo! ¡No puedo! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Cúbreme! 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 ¡Ah! ¡Cocucho! ¡Estás ahí tirado! ¡Ah! ¡Allá te veo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Ok! ¡Vamos! ¡El otro está arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No está arriba! ¡Ah! ¡Maldita seas! ¡Shokers! ¡Arriba hay uno! ¡Esto no agarró! ¡Esto no agarre el arriba! ¿Entonces dónde está el otro? ¡Encontré los esquines! ¡Van adentro de la casa! ¡Van adentro de los esquines! ¡Flash! ¡Estoy rodeado de zoom! ¡Ah! ¡No me voy a poder mover! ¡Está allá, Javier! ¡Javier, vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No te veo? ¡Ah! ¡Dale! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! Dale vení No se si voy a vivir pero dale te sigo Corre, corre, corre Viene Coco ayúdame Detrás de ti ¡Alerta! ¿Lo tenés? Dale ¡Cubran a Manuel! ¡Corre Manuel! ¡Yo estoy disparando a los que se te meten atrás! Dale, ¿qué falta? ¡Ah! ¡Soy de mierda! ¡Suelta a mí! ¡Ah! ¡Como soy Dios! Javier, vamos arriba, al techo, al techo y te curo ¡Vení conmigo! ¡Morido! ¡Espera! ¡Yo te ayudo! ¡Cuidado! ¡Ah Cocoche! ¡Moriste! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡Es el grandote! ¡Tengo botiquín! ¡Tengo botiquín! ¿Alguien tiene para revivir? ¡No está aquí, ven! ¡¡Ay! ¡Ah! ¡Ya está! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡ neurons! mató, son dos, me tiró, maldito, híjole, son dos, me tiró, qué maldito, eran dos, son los últimos, matenlos, a mí me tiró vos, cuidado, Manuel, sí, a mí me tiró, llegué al muelle, no, no, no lo vivas, no lo vivas, son dos, no te da tiempo para sobrevivir, así, revivirlo, dejá el que te siga y después lo revivís, maldito, hijo de la madre, a mí me tiró y me tiró para allá, para el muelle, pensé que era uno y eran dos al final, acá, bien, lo mataste, cuidado con el otro, estoy herido, sí, no, ten cuidado, ah, con una pala, bueno, hasta ahí llegaste, con una pala, sí, no, con una pala, sí, no, con una pala, vamos mejorando, dice el loco, sí, no, vamos, vamos que, sí, por poco le pongo, qué cagado, eran dos, yo pensé, yo le estaba disparando a uno y de repente miro al costado y había uno al lado mío, digo, qué cagajo, eran dos, la pasamos, la pasamos, ¿cómo, Coco? Vamos bien, la habíamos pasado, sí, estábamos ahí, pero era el último, se nota, porque vinieron dos al mismo tiempo, significa que era el último, pero yo no sé cómo hacen, porque yo despego y me corro, pero igual siempre me siguen pegando, ¿cómo? Ah, que tenés que pegarme fuerte, así, y disparar y, bueno, y correr, vamos, 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 vamos Hay que franquear la valla Se buscan las balas Uy agarró nadie ¡Quitándolo! ¡Quitándolo! ¡Levanta! ¡Vámonos! ¿Dónde está Cococho? En la escalera ¿Dónde Coco? ¡En la escalera! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡El Cococho está! ¡Ah! ¡Está acá! ¡Acá está! ¡Lo encontré! ¡Está fumando! ¡Tiene un cigarro en la boca vos! ¿Alguien tiene para vivir? Yo tengo, sí, pero... Lo usamos después ¡Ah! Porque después aparece el Cococho ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vámonos acá! ¡No te muevas! ¡Yo te curaré! Espero que me rompió la pierna! ¡Ah! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Sin problema, tío! ¡Hola, Coco! Aparece ahí, Coco! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí está, Coco! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí está, Coco! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, viste! ¡Ya estoy, viste! ¡Ya estoy, viste! ¡Morotov! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y el arma? ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Esos perros! ¡Se van a llevar! ¡Ajala! 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 ¡A mí me gusta tirar detrás! ¡Ajala! 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 ¡No hay otro revólver! ¡Así tengo dos revólver! ¡Para disparar! ¡Ajala! ¡Fijaos en esto! ¡Se fue el pie! ¡Se fue la mierda de esto! ¡No, no! ¡Está acá! ¡Ah! ¡Hoy sí! ¡Que se fue de...! ¡Ah! ¡Que se fue el cadáver! ¡Puedo buscar algo para curar, Luis! ¡Aquí hay municiones! ¡Ahí en el piso! ¡Cambia la cosa, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora están en el piso! ¡No están en el techo! Creo que el juego está intentando decir ¡Bueno! ¡Se la dejo ahí! ¡Ajala! ¡A ver si no pasa! ¡Ah, Dios! ¡Se la dejo ahí para ver si pueden hacer algo! ¡Aquí está la... esto de la... de la... energía! ¡Yo me estoy llenando de energía, Luis! ¡Aquí hay mucho molotov! ¡Aquí está la botiquín! ¡No hay que estar la botiquín! ¡No hay que estar la botiquín! ¡No hay que estar! ¡Aquí hay mucho molotov! ¡Estamos pronto! ¡Ok! ¡Déjame subir! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Munición! ¡Munición! ¡Ah! ¡Un arma es un arma! ¡Ah! ¡Encontré una navaja! ¡Una navaja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Pero usó un devolver, Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¡Encontré! ¡Ja, ja! Porque si te pasa como hoy, una navaja es peor que una pala! ¡Sí! ¡Ah! Yo voy a agarrar esta bomba para dejarla al final! ¡Ok! ¡Ah! ¡Hay otra bomba acá! ¡No! ¡Ah! ¡Vitamina! ¡Voy a agarrarla creerlo! Ok, yo estoy listo. Las municipios están más cerca esta vez. Desaparecieron las municipios desde abajo. ¿Por dónde viene? ¿Eso es un Shocker? Es un Shocker. ¿Ahorita sé dónde está el Shocker? Lo escucho porque no lo veo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Estamos utilizando! ¡Retargando! ¡A reencargar! ¡Retargando! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Maldito Sandy! ¿Cómo se va a estar acá arriba? ¡Ay, mira! ¿Dónde está? ¡Acá arriba! ¡Guau! ¡Guau! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Ahora puedo ver. ¡Acá ahí viene! Se escucha la música en el que viene el tipo, cuando venga dígame que lo mato con el arma. Si lo venga, está bien. Espera, cuidado, el loco, el loco, está cerca de Ivanova, algo ahí. ¿Dónde está? Va a subir, va a subirle el techo. Voy a ver si le puedo dar. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ay, me agarró. El loco, el loco. ¿Dónde está? ¿Murió? No, no murió porque está temblando todo. Maldito, no muere. Ahora sí, se murió. Voy a revivir al chiquirín. Ah, no, loco, loco. Acá, en el suelo. ¡Ven, ven, ven! ¡Quizádmelo! 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 ¡Maldita... ¡Están conmigo! ¡Ah, mira! ¡Pero, esperá! ¡Agarra a los que están en la casa! ¡Bien jugados con nosotros! ¡Recarga! Ok, dale. Agarra a los que está aquí. Pongo lo que encuentren a casa cerca. Ok, tengo uno. ¿Quién viene? ¡¿Quién viene?! ¡¿Quién viene?! ¡¿Conmigo?! Estoy contigo Javier, estoy de acá. Alguien que me cubra. Alguien que me cubra. Agarralo Coco, llénalo. ¿Dónde está? Atrás tuyo. Ok, yo lo agarro. Cúbreme. Los voy dejando acá. Los voy dejando. Ok, cúbreme Coco. Dale, dale. Dale, dale, te esperamos acá. Te cubro. No, no, yo puedo. ¿Dónde lo dejo? Cubrirme. Vamos con nosotros Javier. ¿Qué? Ahí le tiré la bomba. Vamos, ahora, ahora, ahora. Vamos que le tiré la pica. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! Me agarró este. Punto de mierda. ¿Dónde está? Cogeré el botiquín. Voy a morir. ¡Yo tengo un botiquín! Emanuel, ¿dónde está? Cogeré el botiquín. Un poco que está el shocker. ¡El shocker! ¡El shocker! ¡El shocker! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Alguien que me cubra! ¡Dios, le traigo la mano! Ahí voy, Emanuel, dejame... ¡No, no, no! ¡Alguien que me cubra! Malditos zombies, malditos zombies, déjame entrar, falta uno, voy a agarrar la copeta, me está muy salvo. ¡Falta uno! ¡Vamos Javier, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? ¡Allá, ven, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Aquí eres para allá! ¡Dale! ¡Voy! 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 ¡Ahora los platicamos! Los tanques, ¡ojo! Estoy casi lo agarrado. ¡Cuidado! 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 ¡Que agarren todos los que juegan! ¡Que agarren todos los que juegan! ¡Que agarren todos los que juegan! ¡Que agarren todos los que encuentran! ¡Atención! ¡El tanque! ¡Viene! ¡Ya llego! ¡Vamos a... ¡Si suban vos! ¡Ya vienen! ¡Aquí Coco Alfaro! ¡Claro! ¡Ese es nuestro lugar! ¿Dónde está? No lo veo ¡Ahí no apareció! El segundo aparece por atrás El segundo aparece por atrás Pero no lo veo ¡Ahí no llegó! No sé dónde está ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¿Lo ven? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya murió! ¡Murió! ¡Muy bien! ¡Felta uno! ¡Está acá! ¡Ahí sube! ¡Huelta uno! ¡Muérete maldito hijo de la madre! ¡Muérete maldito hijo de la madre! ¡Cuidado el Manuel! ¡Maldito no se muere! Cuidado, Manuel ¿Dónde está? ¿Murió? ¿Desapareció? Sí, murió Nos vamos ¿A dónde? ¿Y dónde está? ¿Por acá? Vamos, corra, corra No sé No sé qué es disparando, corra ¿Es por aquí? No sé si es por aquí No, se está colgando, Stim, se me está colgando No puede ser que se cuelgue al final Maldita sea Stim, la puta madre que te parió, Stim No puede ser que te me hagas Se colgó al final, vos, qué hijo de la madre Al final se colgó Stim y me jodió, ya no sabía lo que estaba haciendo Que lo parió, morí ahí por el maquito Stim de mierda Se colgó al final, vos, qué hijo de la madre Stim, vos ¿Sobrevivirás? Bueno, mirá que lo ponen Que Manuel te puso con memoria tuya, también moriste Ah, murió Manuel también Yo también murí No me dejas escribir, vos, no me dejas escribir en el chat Dice que le mandemos solicitar Ah, verdad Dale Ah, agregalo, Manuel Y después yo lo agrego Porque no, no, no Esto Stim no me deja hacer nada, vos Y al final se colgó Cuando estaba llegando al final ¿Qué Stim de mierda, vos? Estuvo bueno Pero en el final se colgó Ya no sé Cuando volví ya me estaban matando Y después, no sé Se colgó de nuevo Y cuando volví ya Bueno, ya está Estuvo bueno Bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Estuvo bueno Otro día jugamos a ver si Ángel se suma también Bueno, abrazo, Félix Bueno, nos vemos Gracias Manuel, vos lo agregaste, ¿no? No, no lo agregué todavía ¿Vos lo grabaste? ¿Esto? Sí, está grabado Ah, sí me fijo después el nombre Y lo agregó, ¿está? Ah, dale, dale Sí, no Y qué cagada, vos No, no, no Ninguno de los tres llegamos Sí, no, es que yo Pero yo ya estaba ahí Y de repente Stim se colgó No, ya no me dejó moverme Y cuando volví Tenía tres zombies encima Y después se colgó de nuevo Y cuando volví Ya después Bueno, ya Ya se acabó el juego No, estuvo salado Qué mierda, vos Ya vamos a jugar la revancha No te preocupes Si lo invitamos a él Sí, no, pero Le da bronca a Stim Este de mierda Que está, no sé Está más raro Bueno, probá a instalarlo de vuelta Y después me decís Sí, no, no sé Tendré que instalar todo de nuevo Windows de nuevo Para ver si me deja O se deja allá abajo Pero bueno, nos vemos Dale, después cuando tengas El video Pásame, ¿está? Sí, no, yo te lo paso Está bien Dale Dale Dale, nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego